En el vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ponte en contacto con nosotros en el 623 10 41 50 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26 en Valencia. Ven a visitarnos, te esperamos. ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a las entrevistas a candidatas a falleras mayores infantiles! Hoy contamos con otra candidata a la que vamos a conocer un poquito más. ¡Muy buenas! ¿Cómo te llamas? Me llamo Alma Martínez Fuerta. ¡Muy bien! Y cuéntanos, ¿de qué falla eres? Soy de la falla Juan Aguiló, abinguda Gaspar Aguilar. ¿Y qué sector perteneces? Sector Jesús. ¡Perfecto! Y bueno, pues cuéntanos, ¿qué edad tienes? Tengo 10 años y en diciembre cumpliré 11. ¡Muy bien! Y bueno, ¿qué es para ti ser fallera? Es un sueño porque vives todo con muchas ganas y la semana fallera es muy especial para ti. ¡Vamos, estupendo! ¿Y tu familia es fallera? Sí, todos. Todos, cuéntame, ¿quiénes son falleros? Mi madre, mi padre, mi abuela de parte de padre, mi tío... ¡Sois muchos, muchos! Y... no, mi tío no, era mi abuelo y mi abuela. ¡Estupendo! Entonces habrá sido un año maravilloso arropado con toda tu familia, ¿verdad? Sí. ¡Qué guay! Y bueno, cuéntame un poquito, ¿qué te dijeron el día de la preselección? Porque claro, ese momentazo cuando escuchas tu nombre... Lo primero que hice es darle dos besos a Obi, mi fallera mayor. Y después a mi presidente Toni y al pasar la pasarela, mis amigas hicieron un cartel de Alma, estamos contigo. ¡Ay, qué guay! Y me sentí muy especial. ¡Hombre, y tanto! Y bueno, ¿y qué te dijo tu madre de tu padre? Ese momento de, madre mía, ¿ha salido? ¿Qué? Me dijeron que estaba muy orgulloso de mí, que lo había hecho muy bien. ¡Qué guay! ¿Te lo esperabas? No. ¡Madre mía! Es que eso tiene que ser un momentazo, ¿no? Y bueno, ¿te sueles vestir para todos los actos? ¿Te gusta vestirte? Sí, me gusta vestirme, pero a veces me acuesto a las tres y me tengo que levantar a las siete, y pues ahí hay un poco de agobio. ¿Te gusta madrugar? No. No lo llevas bien, ¿no? No. Pero mejor si es madrugar por fallas que no por el core, ¿no? Ya no es lo mismo. Muy bien, oye. Y bueno, cuéntame un poquito, ¿qué actos son los más importantes para ti? ¿Qué te gusta de las fallas? Me gusta mucho la presentación, la ofrenda también la viví con muchas ganas, y los demás actos también son especiales, pero esas son las que más me gustan. Entonces, claro, por lo que me has dicho, ¿te gusta desfilar? Porque este año habrás desfilado un montón. ¿Qué sientes cuando desfilas? Siento que me siento observada, me siento feliz por ser fallera mayor infantil de mi falla. Sí. Y llevar el nombre de tu falla a todos los sitios, ¿verdad? Sí. Que es muy bonito. Oye, qué guay. Y bueno, cuéntanos, ¿cuántos trajes de fallera tienes? ¿Quién te las ha hecho? Cuéntanos esas cosas, qué colores, que nos gusta saber un poquito. El de fallera mayor, infantil, me lo ha hecho Eduardo Cervera, en color rojo geranio. El segundo traje me lo ha hecho Viana, en azul, y el tercer traje me lo ha hecho el de Dal. Muy bien, ¿y los has elegido tú? ¿Cómo ha sido ese momento de los trajes? Las manteletas las he elegido yo, pero la tela la hemos elegido entre mi padre, mi madre y yo. Muy bien, hay un consenso, ¿verdad? Sí. Para llegar a un acuerdo. Estupendo. Y bueno, cuéntame también si te gusta peinarte de fallera, ¿cómo lo llevas? El tema peinado. Me gusta mucho, pero si hay un gancho que se clava... Eso ya no... Eso ya no me gusta. Y si tienes que elegir entre tres moños y un moño... Tres moños. Tres moños, ¿te ves más favorecida? Sí. Más guapa. Muy bien. Y bueno, ¿cómo le explicarías tú a unos niños que no son falleros qué son las fallas? Es una fiesta típica de Valencia, que tiran petardos al cielo, que eso se llama mascletas, y que la gente se viste con trajes bonitos. Muy bonitos. Muy bonitos. Muy bonitos. Muy bonitos. Y que desfila para ver a la Virgen. Muy bien. Y que se apunten, ¿verdad? Yo siempre digo que el que se apunta se queda. El que lo prueba le gusta. Entonces tienen que venir a apuntarse todos los niños, ¿a que sí? Sí. Muy bien. Sería muy chulo. ¿A que sí, verdad? Y bueno, cuéntame, ¿te gustaría ser la próxima fallera mayor infantil de Valencia? Me encantaría, me encantaría representar a todos los niños y niñas de Valencia. Sería algo espectacular, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues nada, Alma, simplemente para finalizar ya es mirando a cámara. Agradece a quien tú quieras el estar aquí, estar viviendo este momento tan importante y todo lo que te viene por ahora, que va a ser mucho y muy bueno. Así que... Se lo agradezco a mi madre y a mi padre, a mi abuela de parte de madre y de padre, y a toda la familia y a mis amigos y a mis amigas porque han estado apoyándome. Pues nada, desde aquí darte las gracias por haber estado con nosotros, desearte toda suerte del mundo, que ojalá escuches tu nombre en la fonteta y nada, nosotros continuamos con más candidatas. J.Cocera Fotografía J.Cocera Fotografía Queremos captar tus recuerdos para siempre. Recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada. Para conocer más, síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com Nuestro teléfono es 644-299-718 J.Cocera Fotografía Tus sueños, una realidad